Hola, soy Mari José Ramos y bueno, yo vivo en Mayavia y vengo desde allí a Asparvi, a que me ayuden a tener la mejor calidad de vida posible. Pues en el 2017, ya hace siete años que me lo diagnosticaron. Fue un diagnóstico precoz por otro problema y tal y bueno, fue precoz y lo intento llevar lo mejor que pueda. Bueno, pues como no estaba muy mal, pues fue un poco como, bueno, ¿qué me dicen? No va conmigo y tal. Yo seguí trabajando, pero al segundo o tercer año, pues ya empecé, era administrativa, entonces ya empecé con el ordenador a tener problemas y bueno, me cogí la baja para ajustar un poco la medicación pensando que iba a volver a trabajar a los dos o tres meses, pero que no he vuelto a trabajar. Hombre, eso sí que supuso un golpe muy duro. Y bueno, luego mi neurólogo me comentó que existía Asparvi, entonces pues tenía pensado venir y eso, me costó muchísimo venir. Yo lo intenté tres veces. Las dos primeras, tocaba el timbre, Xavi me abría la puerta, me ponía a llorar y me iba. La tercera vez ya dije no, esto no. Respire y pues con Eneris me explicó y tal y estoy encantada. A mí me ayuda en tener ilusión y con las terapias, bueno, es que yo no sé ni qué decir, es que siempre me emociono. Pero bueno, para mí Unai, Elba, Marisa, para mí me han dado la vida. Y luego, bueno, pues Xavi, Eneris, Unai, yo cuando abro la puerta y con alegría me dan buenos días, pues me alegra en el día. Y para mí es muy importante. Mi vida Asparvi, muy, muy importante. Esto tiene una pequeña historia. Pues yo cuando me diagnosticaron el Parkinson, pues te haces ahí un mundo y dije me voy a hacer un diario. Un diario de dos meses y llegó a dos meses. O sea, nada. Pero sí hice, a mí, bueno, pues se me da, soy bastante creativa. Entonces, pues hice mi carrera contra el Parkinson. Entonces hice este pequeño dibujo y aquí puse pues todo lo que para mí significaba el Parkinson. Pues tengo las neuronas que están ahí un poco chunguitas, el cerebro que tiene pues que hacer activación cognitiva, música, deporte, porque el deporte yo no hacía nada y ahora hago un montón y es fundamental. Pues el tiempo que siempre pasa que está en contra nuestra, la destreza y luego todos los signos positivos, la fuerza, es muy importante la fuerza que hay que tener para luchar. Y bueno, pues entonces a raíz de esto hice este dibujo. Pues de las camisetas, bueno, pues unas bolsas que pues coges y luego yo las tuneo e intento poner colores así alegres para ser positivos. Y bueno, y ahora pues también hemos preparado esto que ha sido idea de Marisa y bueno, pues son muy cómodas y bueno, con el anagrama. Pero yo el anagrama, lo que para mí significa es fuerza para luchar contra el Parkinson, porque yo creo que no nos queda otra. Pero hay que luchar, tienes que hacer lo que te guste, o madera, o pintar. Aquí hay muchos pintores, esta camiseta es de un que pinta y no sé, tenemos que hacer y luego intentar, que eso sí que me pasa, es de que tengo Parkinson, pasar ratos agradables. Yo lo único dar las gracias a toda la gente de las cosas. A Bego, que con su fuerza está esto aquí y a todos los profesionales, gracias. Y a los compañeros, que bueno, que te hacen sonreír también. ¡Gracias!